Hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy María Antonieta Chávez Muñoz y estoy esta mañana aquí para darte información de mucho valor. Es una sesión de salud donde te voy a explicar los productos de mi empresa Sanky, en la cual tengo ocho años de experiencia, de trayectoria en esta empresa, consumiendo los productos que me han llevado a tener una fuerza inteligente. Nuestra empresa Sanky tiene sus laboratorios Sanky Major que se han dedicado durante más de 40 años a estudiar a los centenarios de la isla de Okinawa, Japón. ¿Por qué? Porque estos centenarios rebasan más de los 100 años, como su palabra lo dice, no sufren de padecimientos crónicos degenerativos, gozan de una energía natural abundante y mantienen una actividad física asombrosa. Si tú visitas esta isla de Okinawa, Japón, te puedes dar cuenta de que los centenarios están en las plazas realizando ejercicio, haciendo actividades que comúnmente las personas en nuestro país no lo hacen, como manejar bicicleta, por ejemplo. Nuestros laboratorios se encuentran, tienen una red de investigación en lo que es Francia, España, Japón, México y Dubái. Esto nos da una credibilidad y certeza en los productos que tiene la empresa Sanky. Nuestros productos son cuatro y ahorita te voy a explicar brevemente lo que son cada uno de ellos. El Belash nos protege, nos limpia nuestras células y desintoxica. El Cronui protege lo que es nuestro metabolismo. El INER7 nos va a regular y a balancear nuestro metabolismo y el Hazaki, dice un médico que participa en la empresa, que no es para consumo humano, sino que es para nutrir nuestra flora intestinal. Nuestro laboratorio se ha dedicado a estudiar las enfermedades, ya que últimamente en los últimos años se ha visto que cada vez más jóvenes se están enfermando. Anteriormente era más común que los adultos arriba de 50 años tuvieran infartos, pero se ha dado últimamente que jóvenes de 30 a 35 años les dan infartos agudos al miocardio y fallecen. También encontramos jóvenes niños con obesidad mórbida y con diabetes infantil. Y hay una gran gama de enfermedades desde las más sencillas como gastritis, colitis, estreñimiento, hasta enfermedades como el Parkinson, esclerosis múltiple y otras síndromes que se han conocido últimamente. Las investigaciones de Sankey-Meyer se basan en lo que es el envejecimiento, cómo se va produciendo el envejecimiento o por qué se produce el envejecimiento en nuestro cuerpo. Al envejecer hay cambios en nuestra dieta. Tenemos, hay desórdenes en la movilidad y la secreción gástrica va disminuyendo, la cual provoca una disbiosis. La disbiosis es un mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Esto va causando a la larga una inflamación crónica, una degeneración del sistema nervioso entérico, porque está comprobado que nuestro intestino es el segundo cerebro. Esto nos puede provocar infecciones, desórdenes gastrointestinales, una resistencia a la insulina y el exceso de estrés oxidativo va debilitando todos los sistemas. Aquí podemos explicar de manera más amplia lo que es este envejecimiento. Esto se puede dar por una disbiosis intestinal, como les mencioné anteriormente. Todos los nutrimentos, los alimentos que nosotros consumimos por medio de nuestra microbiota, se hace un proceso de fermentación en nuestros intestinos, los cuales producen metabolitos que se metabolizan, ahora sí como la palabra lo dice, a nuestro torrente sanguíneo para así nutrir y llevar los nutrimentos a donde sea necesario. Pero si existe un desorden en nuestro intestino, que puede ser la permeabilidad, que esta puede ser causada por desórdenes alimenticios, malos hábitos de alimentación, por el ayuno prolongado que podemos tener algunas veces y por el exceso de antibióticos, se va permeando nuestro intestino y permite que entren patógenos al intestino y se van al torrente sanguíneo, lo cual hace que se desregule con lo que es nuestro sistema inmune y nos va a provocar que se alteren las interleucinas, los factores de necrosis tumoral y la proteína C reactiva hace lo que es una inflamación crónica. Esto nos lleva a la inflamación crónica, nos va a llevar a tener enfermedades crónico-degenerativas que también pueden ser causadas por una pérdida de función mitocondrial porque disminuye o no está bien establecido lo que son las enzimas mitocondriales que generan nuestros antioxidantes naturales como son la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y el ping y el parking que son señalizaciones para que se desechen las mitocondrias disfuncionales. Por lo tanto, también disminuyen lo que es la producción de energía. Esto es causado por los radicales libres, por el exceso de radicales libres y por una baja diversidad de lo que es nuestra microbiota intestinal. Esto se puede dar como un ciclo vicioso porque no sabemos todavía si la alteración en la microbiota nos va a dañar toda nuestra red mitocondrial la cual altera de gran manera lo que es la microcirculación y puede causar trombos o infartos y esta alteración en la microcirculación a su vez nos da un daño a nivel mitocondrial y también altera lo que es nuestra microbiota intestinal. Nuestro laboratorio es global y como es japonés, los japoneses se caracterizan por innovar constantemente y la ciencia de San Quimayor se especializa en lo que es la nanobiotecnología, la nutrigenómica y las pruebas clínicas en vivo. El doctor Bigite Deas, que es nuestro director científico de San Quimayor dice que nuestros ingredientes son los únicos en el mundo capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias. También nuestro laboratorio se basa en lo que es la biotecnología y esto se refiere a la aplicación tecnológica que utiliza los elementos o seres vivos para crear productos específicos. San Quimayor hace una mezcla de cepas de bacterias de los ingredientes naturales que ahorita les voy a comentar cuáles son nuestros ingredientes naturales. Inicia un proceso de fermentación que crea trillones y trillones de metabolitos que van a nutrir nuestro cuerpo y por lo tanto van a ir mejorando nuestra calidad de vida. Nuestro laboratorio es dueño de los árboles de olivo que ya tienen más de 2.000 años en los cuales encontramos cepas de bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo ya que nuestros huenes los reconoce porque son ancestrales. Otra de las situaciones que maneja nuestro laboratorio es lo que es la nanotecnología. Es lo que permite que llegue hasta donde tienen que llegar los ingredientes activos de nuestros productos. ¿Qué es la nanotecnología? Es la manipulación de la materia a escala nanométrica. ¿Qué es un nanómetro? Si tú tomas un cabello, bueno, sí, aunque esté así pequeño, de todos modos puedo utilizar el ejemplo. Si tu cabello lo quieres partir en miles de partículas, es como si un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y lo podemos comparar con la estatura de una persona que puede ser de unos 70 metros comparado con el tamaño de un virus, son 50 nanómetros. Cuando se desarrolla la materia a una escala minúscula de átomos y moléculas, se pueden descubrir propiedades únicas y asombrosas. El enfoque de los estudios científicos de Sanky Major va directamente a lo que es la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es un organelo que participa, que es la pila de nuestras células. Se encarga de generar la energía y el agua de nuestro cuerpo. Entonces, el peso, para decirte qué tan importantes son nuestras mitocondrias, el 70% de nuestro cuerpo son mitocondrias. Entonces, el mal funcionamiento mitocondrial se relaciona con muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellos, lo que son la obesidad tipo 2 y la diabetes. La obesidad y la diabetes tipo 2, entre otras. Cada célula tiene alrededor de 500 y hasta 2,000 calorías. Perdón, hasta 2,000 mitocondrias. El órgano de nuestro cuerpo que tiene más mitocondrias es el corazón. Y aquí vamos a ver lo que es cada uno de nuestros productos. Nuestros productos están desarrollados bajo patentes que están registradas. El Belash, que como te comenté, va principalmente a lo que es el interior de nuestras células de la mitocondria y nos va a generar energía y agua en nuestro cuerpo. Su patente es el Orisoden SIM5 y está elaborado a base de los polifenoles del olivo y el romero. Pero no son hierbitas que están machacadas como si puedes hacer un té. No, estamos hablando de ciencia, de metabolitos, de polifenoles que tu cuerpo reconoce y que le van a ayudar. Dentro de la mitocondria tenemos también dos enzimas que generan nuestros antioxidantes naturales. La superóxido de inmutasa y el glutatión peroxidasa. Conforme estamos consumiendo el producto, se va elevando nuestro sistema inmunológico de tal manera que si no estás enfermo, te protege en contra de las enfermedades. Y si estás enfermo, va controlando poco a poco tu enfermedad. El Cronui, su patente es Auxilia Night Reset y TOC. Y este producto te va a proteger. Se metaboliza en la primera parte del intestino delgado, donde se metabolizan, se procesan lo que son los carbohidratos. Está elaborado a base de olivo, romero, cáscara de frijol negro. Que hay un estudio que hizo Harvard, un estudio científico, donde se determinó que la cáscara de frijol negro interviene en la degradación de los carbohidratos. Inhibe por medio de las antocianinas la metabolización de lo que son los carbohidratos y azúcares en nuestro cuerpo. También tiene lo que es el té verde, que eleva nuestra temperatura corporal, lo cual provoca una termogénesis. Y vamos a ir quemando calorías como si estuviéramos haciendo ejercicio. El INER7 es un complejo biomineral que va principalmente a reajustar nuestro metabolismo. Contiene un fruto cítrico japonés que se llama yuzu y su ingrediente activo es el yusin. El siguiente producto se llama Hasaki, su patente es Bobia, lo que va, como te comenté, a nutrir nuestra microbiota intestinal de tal manera que va a aliviar o a regenerar lo que es la flora intestinal buena, nuestra microbiota intestinal buena y elimina la mala. Todo esto, como te estoy comentando, tiene respaldo científico. Cada uno de las patentes tiene sus estudios. Cuenta con esos estudios clínicos en vivo y tenemos varias certificaciones. Una de ellas es el sello COSCHER, que es el sello de calidad judía. Los judíos no consumen nada que no esté certificado por ellos. Y te comento que nuestra empresa es dueña de los plantillos de olivo de romero, de té verde y de cacao. Lo cual tiene el completo control de sus ingredientes activos desde la siembra, la cosecha y esto es lo que certifican los judíos. Se hace la certificación desde los plantillos hasta el envasado final. Yo vivo en Torreón, Coahuila y aquí en Torreón, Coahuila, la única empresa que tiene sello COSCHER es LALA, que es una empresa que se dedica a vender, a elaborar productos lácteos, como leche, yogur, quesos, etc. Otra de las certificaciones que tiene es de que no genera doping, por lo tanto lo pueden consumir y ya lo están consumiendo atletas de alto rendimiento. Ellos los consumen de tal manera que les da una energía que ellos mismos han roto sus propios récords. Y lo más importante es de que les hacen los estudios y no genera doping, porque es una energía natural lo que le da a su organismo. Tenemos también otra certificación que es de no gluten, no tiene, por lo tanto lo puede consumir personas que tienen una alergia a este condimento, a este alimento que es el gluten. Y también tenemos una certificación en cuanto al ADS, que es el vehículo que utiliza nuestros científicos para que los productos, para que el ingrediente activo llegue hasta donde tenga que llegar. Y tenemos también, si te estoy diciendo que nuestro producto se llega al interior de las células en menos de 20 minutos, tenemos con que comprobarlo. La ciencia japonesa maneja microscáner, microscopios de alta potencia, donde en la base de tu uña, en lo que es la cutícula, podemos ver lo que es tu circulación. Tu microcirculación en las venas más pequeñitas que tenemos en los dedos, que son los capilares sanguíneos. O sea que nuestra empresa tiene tecnologías y ciencias muy avanzadas. Todo el enfoque de nuestro laboratorio va directamente a lo que es la microbiota intestinal y toda la red mitocondrial. Se apoya en lo que es la biotecnología, la nanotecnología, la nutrigenómica, la fermentación y la elaboración de metabolitos. Todos nuestros ingredientes activos son de origen natural, como te comenté, están hechos a base de olivo y de romero, de yuzu, que es un cítrico japonés, té verde, cacao, la cáscara de frijol negro y agua de mar profundo. ¿Qué son los metabolitos? Porque hemos estado hablando durante varios minutos de los metabolitos. Los metabolitos son partículas que producen las bacterias debido a la fermentación de los alimentos. Son metabolitos específicos lo que se utilizan y que es el secreto de la longevidad de los japoneses, de estos centenarios que te estoy comentando. Su diversidad en sus bacterias intestinales es lo que hace la diferencia. Entonces, por medio de los procesos de fermentación de estos ingredientes activos, se elaboran nuestros productos para que nosotros tengamos una réplica de esos organismos centenarios. Por lo tanto, podemos tener una larga vida, pero con calidad. El vehículo asombroso de la que te comentaba, el Advanced Delivery System, son nanoesferas en las cuales se incrustan los ingredientes activos, asegura el tiempo de liberación y control para llegar hasta los sitios donde tiene que llegar. El Belash llega hasta el interior de la mitocondria, el Cronui llega hasta la primera parte del intestino delgado y el Hasaki se integra a lo que es la microbiota intestinal. Evita la destrucción de los ingredientes por oxidación ambiental y por el efecto de los ácidos grásticos. Este producto, esta nanoesfera, se abre hasta que llega a donde tiene que llegar. No la dañan los ácidos gástricos. Se mantienen ahí hasta que pasa al torrente sanguíneo. Se maximiza la absorción de los nutrientes y llega hasta el interior de las células y las mitocondrias. ¿Cómo se elabora este proceso de la nanotecnología y cómo funciona lo que es el ADS? Como te comenté, los metabolitos son encapsulados en esta nanoesfera, lo cual tú te tomas un sobre de nuestros productos en agua, te lo tomas, pasa a todo el sistema digestivo, lo protege cuando está en el estómago, de tal manera que hasta que llega al torrente sanguíneo e ingresa, va transportando los metabolitos por medio del torrente sanguíneo hasta el interior de las células y cuando ya está ahí adentro es cuando se abre esta nanoesfera y empiezan a trabajar los metabolitos en el interior de nuestras células y nuestras mitocondrias, lo cual va a activar lo que es la expresión de nuestros genes. Aquí es lo que llamamos la nutrigenómica. Y te presentamos una solución a muchos problemas de salud que se tienen en nuestro país, en México, en los países latinos como Colombia. En México especialmente, somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad. Somos el primer lugar a nivel mundial de diabetes infantil. Y también estos productos nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida, a tener salud, cosa que el dinero lo puede pagar, esta salud. Si tú compras estos productos. Tiene 10 años de experiencia aquí en México. Esta empresa ya hemos tenido muchos testimonios de salud y después en otra ocasión te puedo comentar mi testimonio de salud consumiendo estos productos. Bueno, vamos a entrar directamente a lo que es cada uno de nuestros productos. Los beneficios de Belash es principalmente desintoxicar nuestro organismo y proporcionar la energía que necesitamos diariamente para hacer nuestras actividades. Reactiva los antioxidantes en nuestro cuerpo, porque te comenté anteriormente, dentro de la mitocondria tenemos dos enzimas que generan nuestros antioxidantes naturales. La superóxido de glutasa y el glutatión peroxidasa, que son los mejores, porque son los que con los que nacimos. Aumenta la producción de energía naturalmente, no como algunos energizantes que están en el mercado, que te sube la energía rápidamente, pero luego después tienes un bajón y te sientes peor que antes de tomarlos. Esto es un energizante natural porque utiliza tus baterías de tu cuerpo, que son las mitocondrias. Mejora la circulación sanguínea, ya que evita, hace más fluido la circulación en nuestro organismo. Podemos ver las diferencias de esta circulación. De cuando te empiezas a consumir el producto, a unos dos o tres meses se puede hacer seguimiento mensualmente con los escáneres que te comenté anteriormente. Incrementa la hidratación a nivel celular, lo que va a provocar un cambio en toda tu piel. Y esto es una de las situaciones que yo viví cuando empecé a consumir este producto. A mí me quitaron mi matriz muy joven, a los 29 años. Por lo tanto, yo antes de consumir el producto, yo tenía mi piel mucho, muy reseca. Y a raíz de empezar a consumir el producto, lo primero que noté fue la hidratación que empezó a tener mi piel. Y tenemos una nueva generación de Belash porque los japoneses se caracterizan por innovar, por ser excelentes. Entonces, un producto lo van mejorando y mejorando constantemente. Podemos ver en el Belash 5, que es de última generación, el poder de la nanotecnología. La fuerza de los árboles de olivo de más de 2.000 años. El impacto que va a generar en la epigenética, que puedes tener cambios en tus genes, en la heredar una mejor vida a tus próximas generaciones. Ya que tenemos un respaldo de 40 años en la ciencia japonesa, protege tu código genético para las generaciones futuras. Y esto nos va a permitir vivir durante más años, pero con calidad de vida. Es la mejor tecnología para tu salud que el dinero puede comprar. Mejora la diversidad de la flora intestinal o microbiota. Inhibe la replicación viral. Que ahorita en tiempo de pandemia, es muy importante que tú inicies a consumir este producto si todavía no lo consumes. Porque esto te va a proteger a que si te contagias, que no vayas a tener una enfermedad lamentable o un deceso. Y esto también te va a proteger a que no haya contagio, que no se replique el virus, porque esto es lo que hace, es una de las funciones que tiene nuestro producto. Pues no permite que se reproduzca el virus dentro de nuestras células. Regula lo que es el estrés oxidativo. Que el exceso de estrés oxidativo es lo que nos va provocando las enfermedades crónico-degenerativas. Al igual que los procesos inflamatorios. Cuando tenemos un exceso de radicales libres y una inflamación a nivel general en nuestro organismo, es cuando vienen las enfermedades crónico-degenerativas. Aumenta lo que es la energía celular y corporal. Y por lo tanto va a retrasar el proceso de envejecimiento. Ya que refuerza y modula nuestro sistema inmunológico. Nuestro producto Cronuil, como te comentaba, uno de sus principales beneficios es proteger a las personas del mal estilo de alimentación que tenemos hoy en la vida moderna. Por nuestra rapidez en nuestro día diario, en nuestro día, nos alimentamos mal con alimentos procesados, con grasas saturadas. No hacemos ejercicio. Nos alimentamos con azúcares muy refinados. El exceso de estrés y el exceso de carbohidratos nos va produciendo lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas, como son la diabetes, la hipertensión, triglicéridos, colesterol alto. Entonces el Cronuil reduce la absorción de carbohidratos y azúcar. Reduce el almacenamiento de grasa y nos ayuda a eliminar también lo que son los radicales libres. Y nos va a proveer de hidratación a nivel celular. El INER7 es un complejo mineral que se extrae de un yacimiento de Okinawa, Japón, a más de 300 metros de profundidad, donde no entran los rayos solares, no hay fotosíntesis, por lo tanto no hay producción de bacterias. Cuando nosotros iniciamos a tomar este producto, mejora todos los mecanismos de defensa natural, contribuye al balance del pH en nuestro cuerpo, te ayuda a dormir mejor, te relaja, mejora lo que es el tránsito intestinal y recupera los minerales esenciales para nuestro cuerpo. De este producto también tenemos testimonios de personas que han aumentado su densidad ósea de un año al otro al estar consumiendo tanto Belash como INER7, ya que este producto contiene magnesio, el cual nos ayuda a fijar mejor el calcio en nuestro organismo, que se va perdiendo por lo general en las mujeres cuando llegamos a cierta edad. Y también nos va a producir un balance hormonal. Hay muchos testimonios también de personas, de mujeres en la menopausia, que disminuyen mucho los síntomas cuando empiezan a consumir este producto. Luego vamos con lo que es el Hazaki, que sus beneficios principales es equilibrar la fruente intestinal y generar nuevos nutrientes a partir de la fermentación de nuestros alimentos en los intestinos. Nutren la microbiota gracias a sus metabolitos, va a eliminar, como te comenté, la flora mala y se va a aumentar la flora buena para que tengamos mejor nuestros procesos metabólicos. Mejora la absorción de proteína en un 20%, aumenta la oxidación de la grasa y nos va a proporcionar también energía a nivel hitocondrial. Esto es un sistema cronobienestar. Si tú consumes estos productos, nos va a llevar, nos dan una sinergia tal que crea una homeostasis en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que crea un equilibrio, te va a llevar a un equilibrio en tu organismo para tener una mejor calidad de vida y que las enfermedades no lleguen o que si llegan no tengan tanto impacto en nuestro organismo. También tenemos el Sanky Intelligent Nutrition, que son el consumo de los cuatro productos en 10 días. Esto es con la finalidad de que tú veas resultados espectaculares en tu cuerpo en los primeros 10 días de estar consumiendo los productos. Este va unado con un plan de alimentación, de nutrición específica para tu cuerpo y de un plan de ejercicios para que si no haces ejercicios, empieces a hacer. Ahí viene un book donde vienen los ejercicios que tú necesitas de acuerdo a las actividades que tengas. Tenemos cuatro beneficios principales de este plan 10D, que es que aumenta la energía. La energía nos podemos lograr tener la silueta que deseamos nos va a llevar a tener un descanso reparador porque muchas veces dormimos pero no alcanzamos la relajación de tal manera que cuando te levantas, sí te levantas con ganas de tener actividad en tu día y mejora tu tránsito intestinal. Los beneficios que están clínicamente comprobados de estos productos es que remueven las impurezas en el cuerpo a nivel celular, eleva tu energía, retagra el proceso de envejecimiento a nivel celular, incrementa la termogénesis para que vayas quemando calorías, ayuda a disminuir lo que es la inflamación celular, que como te comenté, es una de las causas de las enfermedades crónico-degenerativas, favorece la regeneración de tu cuerpo porque utiliza tus mismas enzimas, tus mismos organelos que tienes para ir reparando tu cuerpo. Dice el doctor Vigite Deas que nuestro cuerpo es tan magnífico que se puede reparar a sí mismo, con lógico consumiendo estos productos. Facilita nuestro proceso digestivo, mejora nuestro metabolismo, balancea nuestro pH, mejora la circulación sanguínea y fomenta un incremento en la microbiota sana. El enfoque general de nuestros productos es de que Hasaki nos va a dar una mejor nutrición, el Belash nos va a dar energía, el Cronweed nos da una prevención y el Iner 7 nos va a balancear. Hacen una sinergia tal que de protección a nuestro organismo, que va en contra de la, nos va a ayudar a la inflamación y a controlar nuestro peso corporal. Las circunstancias por las que nosotros podemos consumir los productos es por el exceso de azúcar, el Hasaki. Si consumimos mucha azúcar, podemos consumir también el Hasaki y esto nos va a ayudar a ir disminuyendo poco a poco la ingesta de azúcar y carbohidratos. Hay un desequilibrio en la flora intestinal y el Hasaki te va a ayudar a reparar esta flora intestinal. Esto se produce por el exceso de antibióticos, por el estrés y por malos hábitos de alimentación. El Belash nos va a ayudar a mejorar o a reducir el estrés oxidativo que pues diariamente se oxidan nuestras células por los rayos del sol y que aquí en mi torrión los rayos del sol están pero muy fuertes por los pesticidas e insecticidas que se utilizan, por la contaminación atmosférica, el humo del tabaco y nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune. El Cronuit Fire va a ayudarnos, como te comenté anteriormente, a disminuir el síndrome metabólico y la obesidad por el alto consumo que tenemos de azúcar y carbohidratos. Nos va a ayudar a bajar talla principalmente y esto se hace alrededor de nuestro abdomen y va directamente a disminuir la grasa intestinal. El INER7 va a mejorar lo que es, te va a balancear las hormonas, te va a producir que se elaboren mejor los procesos digestivos y aumenta la eficiencia también y nos va a producir un control de peso. El efecto de estos productos es, como te comenté, hacen una sinergia tal, ya no voy a redundar en lo que te he estado comentando, nada más para finalizar, es esta diapositiva que el Hazaki nos va a mejorar la nutrición y la saciedad, nos va a mejorar el control de peso, nos va a ayudar a la digestión, a evacuar como debe de ser y nos va a ayudar a absorber las proteínas en un 20%. El Belash nos va a ayudar a mejorar la energía, vamos a tener una mejor circulación a nivel general en nuestro organismo, ya que tiene una protección, nos da una protección antioxidante y apoya todo nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a mejorar la inflamación. Con el Crono y Fire nos puede ayudar a controlar y a perder peso, a mejorar nuestra salud intestinal, a reducir la inflamación y la oxidación gástrica y vamos a tener un apoyo y prevención en cuanto a la diabetes, ya que va a mejorar también en un riesgo cardiovascular. El INER7 nos va a producir también una salud digestiva y principalmente ósea y nos va a desintoxicar a nivel general y nos va a balancear el pH. Para ti médico que nos estás escuchando, el Hasaki va a aumentar la población de bacteroides en el intestino, reduce los biomarcadores proinflamatorios y mejora la microcirculación y aumenta los niveles de energía. El VELASH incrementa los antioxidantes enzimáticos como son la superóxido de inmutasa y el glutatión peroxidasa. También los marcadores antiinflamatorios como son la interlucina 6, el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva. Estimula la biogénesis mitocondrial e hidrata y mejora la microcirculación. Mejora la mitofagia. ¿Qué es esto? Cuando se tiene que, ya cuando no tenemos una mitocondria funcional, entra este proceso y el PINC-1 y el PARKING. Son señalizaciones que detectan a las mitocondrias que no están funcionando bien y se eliminan. Con el Cronwith Fire, mejora la capacidad antioxidante, disminuye el perfil lipídico. Si tienes pacientes con colesterol triglicéridos glucosa alta, este producto es idóneo para disminuir. Junto con cambio en los hábitos nutricionales, alimenticios, en un mes pueden bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. También reduce el índice OMA y la disminución de la presión arterial. Tiene un efecto inflamatorio y también disminuye lo que es la interlucina 6 y la proteína C reactiva. El INER7 nos ayuda a, tiene una biodisponibilidad de magnesio, ya que el magnesio interviene en muchos procesos metabólicos. Disminuye el pico glicémico y de insulina, el índice OMA nos ayuda a disminuir el peso, el índice de masa corporal, mejora el perfil lipídico, tiene un efecto diurético y nos da una acidificación urinaria. Hacen una sinergia tal que nos dan una prevención, una antiinflamación y mejora lo que es el síndrome metabólico. La empresa nos da pautas a seguir para consumir los productos. Podemos iniciar a las 7 de la mañana con un conjasaki. Viene dentro del sobre de producto una medida que vamos a consumir en 240 mililitros de agua. Este alimento es un alimento perfecto para mantener y desarrollar nuestra microbiota sana. Y por la tarde a las 12 del día podemos tomar nuestro Belash con Iner 7 con Yusim y un snack saludable. A las 3 de, a las 2 de la tarde podemos hacer una comida con alimentos balanceados. Es recomendable que tu comida sea de 500 calorías. Y recuerda que los horarios son muy importantes para nuestro cuerpo. No debemos de dejar de consumir alimentos por más de 4 horas ya que un ayuno excesivo nos puede llevar a bajar nuestro metabolismo y acumular grasa. Por la tarde a las 5 podemos consumir un snack que puede ser de frutas y verduras. A las 8 de la noche volver a consumir lo que es el kazaki. Dos medidas en 240 mililitros de agua y le puedes poner lo que tú quieras de fruta o nuez, almendras, etc. En la noche, a las 9 de la noche antes de dormir podemos tomar una taza de, con Cronweed Fire y un Iner 7 que esto nos va a ayudar a disminuir los carbohidratos que se consumieron en el día. El 100% de carbohidratos que consumiste en el día con la toma del Cronweed te va a metabolizar solamente el 70% y el resto lo desechas en S. Sé cliente de estos excelentes productos. Yo te recomiendo que inicies, que te comuniques hoy con la persona que te invitó para que empieces a consumir estos productos. Si no los has consumido, es necesario que hoy por tema de pandemia empieces a consumirlos ya que esto te va a proteger y a disminuir el riesgo de contraer el coronavirus. Contacta a tu distribuidor, contacta a la persona que te invitó y te invito a que seas cliente de Innovation Team ya que te va a dar muchos privilegios. Muchas gracias por su atención.